Volvamos pues al tema de la convivencia de los vivos y los muertos. Otro francés muy bueno, Émile Mal, que es el gran autor del arte en la Edad Media, L'Art, Cretien, o Moyanache, ya describió como nuestros abuelos, los domingos antes del año 1000, antes de que fuera obligación ir a misa, ya santificaban el domingo, no tanto con la Eucaristía, no tanto con el descanso. Lo fundamental del domingo era que no se trabajaba, esto viene del judaísmo, evidentemente, pero al no trabajar significaba dos cosas, dos cosas muy importantes, que hoy se han perdido, ¿ves? Hoy el domingo se santifica, sí se santifica, yendo a misa. Lo del trabajo tiene poca importancia. En la Edad Media era al revés, y aquí otra cosa que debemos entender. O sea, cuando llegaba el domingo, el hombre que había cultivado el campo y se había ensuciado, sucios como iban los medievales, durante siete días, al llegar el domingo se lavaban, los que se lavaban. Ya saben que el lavarse lo impusieron rápidamente los musulmanes donde mandaron. Por esto, los más limpios de los medievales somos los del sur. Los del norte, que hoy van más limpios que nosotros, olían muy mal, muy mal, muy mal. Y cuanto más al norte, más. Por esto, el botafumeiro de Compostela está en el norte, porque los peregrinos que llegaban dormían en la catedral, en lugares comunes. La plaza, las catedrales francesas todavía hoy a veces se usan como plaza y de negocios justamente. Bueno, pues se metían allí, tanto para hacer negocios como para dormir. Bueno, pero, fíjate, peregrinos que llevaban tres meses peregrinando por el camino de Santiago. Llegaban a Santiago y dormían juntos mil personas en la iglesia. Ustedes se dan cuenta de lo espeso que debía ser aquello. Y claro, y el botafumeiro purificaba, purificaba el incienso, y por lo menos hacía posible que durmieran juntos aquellos pobres peregrinos. Volvamos a nuestro mundo. El hombre medieval durante la semana trabajaba, sudaba, se ensuciaba. El domingo, el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, se lavaba. Y en procesión, Emil Mal lo describe de maravilla, es un gran artista, y en procesión emprendían el camino de la iglesia. Podía ser románica, una pequeña iglesia, podía ser ya gótica después del año mil, una iglesia. Y al entrar en la iglesia, entraban en la eternidad. El domingo no era un día de la semana, era el día de Dios, día es domínica, el día del Señor. Por si no habían tenido tiempo de lavarse bien como tocaba, en la entrada de la iglesia había una pila para lavarse, la pila del agua bendita. Sí, sí, se lavaban, por lo menos un poco la cara y se daban las legañas que pudían tener, y entraban en la iglesia. Y al entrar en la iglesia, tanto la arquitectura de la iglesia, que era única, las casas eran de adobe o de barro, y eran otra cosa. Al entrar en la iglesia, la piedra, la brada, las figuras que contaban tantas cosas, que hablaban, la música que solía ver en la iglesia, y la función eclesiástica, eran una entrada en la eternidad. El hombre se arrobaba, y arrobado vivía unas horas en la iglesia. Al salir, volvían a la tierra, volvían al trabajo de cada día, pero cada domingo les ponía en contacto con todo aquello que esperaban, y con todo aquello que sabían que era verdad al final de la vida. Y ahí entra un tema curiosísimo, y es el que, si los santos conviven con nosotros, el medieval es muy de la tierra, muy rusticano y muy materialista. No podríamos, de alguna forma, verlos y tocarlos, y aparecen las reliquias. No las de hoy, sino las reliquias de verdad. Las reliquias significa que todo el mundo se esforzaba, las iglesias de hoy todavía están llenas de reliquias, y las sacaban fuera para que lloviera, ¿ves? El santo hace llover, o para que parara una epidemia, o para que se reconciliaran unos enemigos. Entonces, todas las iglesias que podían se hacían con reliquias de santo. Cuando los medievales, ya de final del siglo XI, llegaron a Tierra Santa, todos venían cargados de reliquias, era el mejor regalo que podrían traer. Y venían con reliquias de Santa Elena, de San Pancracio, santos que no existían nunca, pero que se hacían con las reliquias, y venían, las colocaban en la iglesia o en su casa, y el santo, con su religia, siempre curaba y ayudaba. De forma que los medievales eran, convivían con santos y se sentían defendidos y ayudados por santos. Esto tuvo tanta importancia que en Francia tenían una santa que no sabían quién era, ni todavía lo saben, la llamaron Sainte-Foy, Sainte-Foy de Conque. Era una santa que en el siglo, en el 900, siglo X, ya empezó a tener una irradiación, una santa desconocida, Sainte-Foy, significa Santa Fe. Santa Fe, la santa en sí, no sepamos que haya existido, la fe es santa. Bueno, pues es que era una gran reliquia, y toda Francia corría a venerar la reliquia de Santa Fe, una santa que había muerto mártir, y que besándola, pues recibías el don que tú quisieras. De forma que Sainte-Foy llegó a ser el santuario más rico de Francia. Otro tema, porque para relacionarse con un santo, hay que darle algo. Siempre, siempre. Todavía sucede, ¿eh? Si tú vas a Santa Rita para algo, ¿qué haces? Pues en el cepillo dejas algo, si no, es que no funciona, Santa Rita. Es curioso. Eso ha quedado todavía. No nos hemos desmaterializado, pero qué bueno, porque resulta, aquí hay mucha fe otra vez, pero vamos a ver, qué tontería. O es que San José no me escucha igual si le doy mil pesetas que si le doy un beso o nada. Sí, para un racionalista como nosotros, sí, pero para un medieval. El intercambio, no hay economía en la Edad Mediana, el intercambio es de pura educación. Yo voy a tu casa y te llevo algo, y cuando me voy, tú me das algo para que me lo lleve. Los santos son igual que nosotros. ¿Ven qué profundidad teológica? Y por tanto, el santo necesita una ayuda para lo que sea, y él me da su ayuda también. Y por eso los santuarios que tenían buenas reliquias se forraban, porque está claro que el santo no vivía de lo que le dejaban. Otros vivían de lo que le dejaban. Así que las reliquias son una fuente de ingresos. Les voy a contar un caso, así rompemos un poco la monotonía, que George Dubuy, que es el buen medievalista que todavía vive, ha contado en este librito, Lan Mil, sobre un especialista en reliquias. Y lo ha sacado de Raúl Glauber. Ya he dicho que Glauber, si un día tengo tiempo se lo presentaré, le conozco bien, muy bien. Soy amigo suyo y todo eso. Bueno, Glauber escribió en el año 900, pero eso, esto estamos a punto de descubrirlo. O no sois amigos de, yo qué sé, ¿de quién? De David. Ahora lo estamos a punto de descubrir otra vez. Claro, ¿y por qué hemos de ser amigo de los vivos solamente? Tú no eres amigo de tu padre que murió hace 20 años. Y no eres amigo de Raúl Glauber que escribe divinamente y con una mala, increíble, es un monje, es un monje, bueno, es un monje que recorrió siete monasterios porque no aguantaba en ninguno, no le aguantaban en ninguno. Pero era un pararrayos, lo cogía todo. Y como lo sabía todo, lo cogía todo, lo soltaba. Y los monjes, los benedictinos, no le soportaban. Yo todavía he conocido uno que murió ya hace 30 años, el padre Leclerc, que fue benedictino, salió, fue cura, luego lo hicieron cariño, y al final murió benedictino porque el hombre era insoportable. Y escribió un libro que no aconsejo, que se titula Le Spain Cretien, El Afrique, con toda intención, o sea, los Pirineos están en otra parte. Le Spain Cretien, El Afrique, no lo lean porque es un francés que ve España, pero allí por el territorio de los negros más o menos. Pues este hombre tampoco aguantaba en ningún monasterio, como Raúl Glauber, pero es encantador Raúl Glauber. Debía ser insoportable, pero un demonio que lo cogía todo. Y lo escribió. Y aquí un ejemplo de reliquias. Había un hombre, traduzco, perdónen la traducción, que ha de ser rápida, que tenía la manía de las reliquias. Era un santo, había sido monje y era un santo, pero adoraba de tal manera las reliquias que de noche se iba al cementerio, sumaba a escondidas las osamentas de difuntos, a veces muy recientes, los metía en diferentes cofrecitos, en unas pequeñas arcas, y llegaba a las ciudades por la mañana y las vendía a las pobres como oro. Y aquí el origen de muchas reliquias. Muertos normales y corrientes, desenterrados. Los troceaba con la vida de control y al llegar a la ciudad los vendía. Pero hace notar muy bien, no es ironía de Glauber esto, amaba tanto las reliquias que quería que todo el mundo tuviera reliquias. Hoy somos malos, oye, pero reliquias de un muerto. Oye, con tal de que tuviera reliquias y la alegría de tenerla, ¿por qué no llevamos? ¿Por qué? ¿Qué engañaba? Es que la gente quería ser engañada. Los medievales, cuando llegaban los cruzados de Tierra Santa y venían sin reliquia, la mejor reliquia del mundo era la Santa Cruz, la Veracruz, que se llama. Todas las iglesias tienen Veracruz. Ya los medievales, los renacimientos, por ejemplo, Lorenzo Valla, en el 1500, escribió, si reunieras todos los trozos de Veracruz que tienen las catedrales de Europa, Jesucristo debió ser aplastado en el primer momento, porque sería toneladas. Lo sabían la gente, pero ¿qué más da? Era un punto de apoyo. Todo tiene sentido, era un punto de apoyo. Bueno, y estas reliquias las vendía él diciendo que sabía de quién eran y los pueblos veneraban muy respetuosamente quién a los mártires, quién a los confesores. Sacados de la tumba hacía cinco minutos. Después de haberse hecho famoso en toda la Galia, en toda Francia, llegó hasta los Alpes este hombre, donde habitan, no hay alpinos por aquí, donde habitan una serie de gentes estúpides, estúpidas, que lo diga Glauber en el año 1000, cómo serían de romos estos estúpidos de los Alpes, ese moris o algo así. Donde habitan unas poblaciones estúpidas que de ordinario viven en las montañas. Esto es importante porque la fuente de educación y de prosperidad era la agricultura. Vivir en la montaña era ser montañero y por tanto no tener ni cultura ni ninguna riqueza. O sea que Glauber, claro, si no se lee medievalmente, dice, ¿y por qué? ¿Por qué deben de ser estúpidos que habitaban en las montañas? Porque todos los de las montañas son estúpidos. Claro, no tienen de qué vivir y viven de mala manera. Allí se hizo llamar por un nombre, Etienne, Esteban, el ex monje desenterrador de reliquias. Otras veces se hacía llamar según los pueblos Pedro o Juan para que le creyeran más, claro. San Esteban, Totomártir, San Pedro, San Juan. Los santos tienen importancia, los nombres de cada uno se ponen en el bautismo para que el santo que tú llevas te proteja toda la vida. Por eso cuando a uno le bautizan y le ponen nombre de no santo, de un santo que no existe, está condenado a vivir solo por la vida. Es urgente llevar nombres de santos y este se hacía pasar o por Esteban o por Pedro o por Juan. Y ahí, según su costumbre, también en los Alpes se dedicaba a buscar lugares, en los lugares comunes de enterramiento, huesos de algún hombre desconocido y a veces conocido. Los ponía en un relicario o en alguna caja y decía él que sabía por una revelación que le habían hecho los ángeles que se trataba del mártir llamado San Justo. Enseguida, el pueblo se comportó de tal manera como se comporta en estos casos. Todos los campesinos que tenían el espíritu espeso, como tira este bruto, ep, ep, tenían el espíritu espeso, espeso significa en alma, espesa, impenetrable, eran como, como, como piedras en el alma. Bueno, pues todos aquellos campesinos de espíritu, de alma espesa, corrían al ruido de esta, de esta novedad y compraban las reliquias uno tras otro, de forma que el poco dinero que tenían caía en las manos del pobre monje que vivía de ello, pero entre tanto proveía de reliquias a todo el pueblo. sobre todo cuando sobre todo se lamentaban de no tener enfermedades que los santos que él vendía pudieran curarlas. Fíjate si tenía qué visión medieval más bonita. Ya que tú vas y dices, ahora me ofrecen la reliquia de San Justo que cura de todo mal. Qué pena que no tenga yo un mal que me pueda curar la reliquia. Se lamentaban de no tener enfermedades que el santo pudiera curar. Aquí un éxito redondo de las reliquias. Bueno, ya le llevaron enfermos para que les curara, le daban ofrendas o ofertas de toda clase y sin duda todos esperaban que durante la noche ocurriera algún milagro. Y hemos de decir que ocurrían muchos milagros y que los espíritus malignos e incluso los grandes tentadores se alejaran de aquellas reliquias. Con lo cual Raúl Glaber que sabe que las reliquias son falsas sabe sin embargo que las reliquias operan milagros. Hay aquí una visión medieval que hoy no aceptamos de ninguna manera pero que tiene su explicación. Con ello pasamos al tema bueno, termino las reliquias diciendo que desde la edad media en las procesiones siempre hay reliquias. Hasta hoy. Hasta hoy. Estas reliquias son un testimonio de que los santos viven entre nosotros y obran entre nosotros. No tiene importancia que la reliquia sea verdadera o no. a través de la reliquia de un hombre recién desenterrado un santo puede actuar o no. Conviene descubrirlo pues. Entonces el pobre monje Esteban no era tan animal como parece. Y Raúl Glaber dice que de noche o de día solían suceder milagros. un considero Por neighbor de siempre no indigencia para salir responder a la Gracias.